Así es, en efecto, esta mañana de lunes nos vinimos hasta acá, las instalaciones del Club de Leones en San Isidro del General, porque hoy se hizo ya el recibimiento de 50 sillas de ruedas que van a beneficiar a muchísimas familias de escasos recursos del Cantón de Pérez Celedón. Estos equipos se lograron adquirir gracias a los recursos que se generaron de la Expo Pérez Celedón 2024 y por supuesto se hizo con muchísimo cariño para ayudar a muchas familias. Ellos habían indicado que la realización de esta actividad de entretenimiento, los recursos que ahí se iban a generar, propiamente era para adquirir mayor equipo ortopédico. Y hoy, precisamente, a través de TV Sur Pérez Celedón están mostrando que gran cantidad de los recursos que se adquirieron, que se generaron en esa oportunidad, es precisamente para ayudar a muchas familias. Los escuchamos aquí. Primero quiero agradecerle al pueblo de Pérez Celedón y a todos los que asistieron a la Expo PZ, que gracias a eso estamos en este acto de aquí. Lo que prometimos es que íbamos a comprar aparatos ortopédicos. Hoy estamos haciendo una compra de 50 sillas de ruedas. Agradecerle también a la gente ortopédica del Valle porque nos hicieron un precio especial y nos trajeron un tipo de silla del que hace tiempos andamos detrás, que tenga llanta de neumático para que puedan soportar más los caminos donde la gente los hace. Las sillas de ruedas que teníamos anteriormente no son llantas de neumático, entonces normalmente tres, cuatro meses ya la gente nos está llamando que las ruedas se desbarataron. De ahí que hiciéramos un esfuerzo para que nos consiguieran este tipo de silla que yo se vio que creo que vamos a solucionar un problema que van a durar dos, tres años. Don Miguel, ¿cuánto fue la inversión en este equipo ortopédico? Estas sillas tienen un costo en el mercado, en la calle, de 161 mil colones cada silla, cada una. ¿Y en este caso, como era un paquete, cuánto fue la inversión total? Andamos por los seis millones y medio por ahí de inversión ahorita con el precio que nos hizo Ortopédica del Valle. ¿Y todo esto con recursos de la Expo PZ? Con los recursos de la Expo PZ y ahí nos queda todavía para otras obras que vamos a ver como ayudas de lentes, prótesis dentales, diarios, ayudas a gente en extrema pobreza con que arreglar un baño, hacer cosas, hacer accesible las entradas a las casas para alguna gente que les damos sillas de ruedas. Ahí nos está quedando para seguir haciendo ese tipo de obras que nosotros hacemos. Hoy estamos muy contentos porque realmente los frutos se están viendo. Estamos, gracias al convenio con la Ortopédica del Valle, ¿verdad? Llegamos a un buen acuerdo y logramos adquirir 50 sillas de ruedas que van a venir a beneficiar a una gran cantidad de la población. La problemática actual que tiene Pérez Celedón con tanto accidente, constantemente nos están pidiendo sillas y nunca tenemos suficientes. El monto, bueno, gracias al convenio que establecimos con la Ortopédica, el valor es un poquito superior a los 6 millones de colones en cuanto a que tuvimos la oportunidad con ellos de que nos hicieran un buen precio y por eso logramos comprar 50 sillas. En total, ¿ya con esas cuántas sumarían? En total, en la calle hay más de 150 sillas prestadas del Club de Leones. Ahora tenemos estas 50 nuevas para seguir llevando ayuda a las personas que necesitan nuestro apoyo. Y es que también se contó con la colaboración de la empresa generaleña Ortopédicas del Valle que también se suma a esta causa. Bueno, son 50 sillas de ruedas tipo todoterreno, por decirlo así, porque tiene unas llantas especiales, neumáticas, de un tamaño considerable y que funcionan muy, son muy versátiles, con descansabrazos abatibles, descansapies abatibles y con su propio inflador para recuperar su capacidad neumática. Bueno, es una silla especialmente que el Club de Leones les es muy útil por el tipo de terreno, el tipo de comunidad en la que estamos y en la que ellos sirven. Son bastante versátiles, el peso máximo son de 100 kilos y podría ser bastante útil en estas condiciones en que está la comunidad. Además tiene liberación rápida, como usted lo menciona, son sillas que se pueden acomodar en un espacio muy pequeño. También, para como transporte en un vehículo se puede hacer hasta en el asiento trasero. No son muy pesadas. No son muy pesadas, sí, es correcto. Actualmente el Club de Leones de San Isidro del General tiene alrededor de 150 sillas de ruedas que han sido prestadas a muchísimas familias que tanto lo necesitan acá en el Cantón. Ahora tienen 50 más, pero muchas personas se preguntarán, bueno, ¿cuál es el trámite? Bueno, para ello usted tiene que acercarse acá al Club de Leones y ellos le van a brindar la información necesaria. Bueno, eso funciona mediante una solicitud que nos hacen a nosotros. Nosotros hacemos la visita y nosotros que tengan presente, le ayudamos a gente de extrema pobreza, gente que no puede comprarse una silla de ruedas, a esa es la gente que nosotros le ayudamos. A veces nos llega gente que tienen recursos que pueden comprar una silla de ruedas, los compañeros hacen el estudio, la visita y ahí hacemos la selección a quién se le ayuda. Pero normalmente es gente de escasos recursos que califique con la FIS de Limas. Entonces muy complacidos porque igual ustedes van a seguir dando continuidad, que la gente lo siga apoyando porque las otras dos expos están bajo la tutela también de ustedes para que vea que la gente que sí se invierte en los recursos. Sí, decirle a la gente que vean que estamos cumpliendo con lo que dijimos, es para ayudar a la gente que más la necesita. Nosotros un 5 de lo que nos queda a la expo, todo va a las horas sociales. Nosotros no agarramos un 5 de esa plata para ninguna otra cosa, que no sea ayudar a la gente que más los necesita. Y bueno, seguimos contándoles además que el Club de Leones tendrá a cargo nuevamente lo que será la Expo Pérez de León 2025 y también la 2026. El Consejo Municipal anterior había tomado un acuerdo para cederle nuevamente a esta organización de bien social la realización de esas actividades. Por el momento se siguen haciendo trámites y se esperaría que muy pronto se lleve a cabo la firma del convenio. Y ya con eso ya se empiece propiamente todos los detalles de organización. Saben que no es nada sencillo, pero esperan hacerlo de la mejor manera y que se puedan recaudar fondos para seguir con iniciativas, para seguir apoyando a las personas que tanto lo necesitan como en este caso. Este es un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. Gracias. 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 Gracias.